INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Nos recibieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tía Eva? ¿Qué es eso? Es un agüita de jamay Ándale, agüita de jamay Cuidado Aprecian este room tour Y... No es un cuarto misterioso Se conecta con el cuarto de allá Así que no le abran Miren la alberca Allá está la playa El señor dice que... El señor me está diciendo elefante Sí, sí, dice que 12 meses tiene un elefante Hola chicos, es vuestro canal Nosotros somos... Los Molina Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Como vieron el video pasado, les comenté que vamos llegando al hotel Y les vamos a hacer un hotel tour Para que vean todas las amenidades que tiene este hotel Nunca hemos venido Entonces, si hay algo feo, también lo voy a comentar Sobre todo Sobre todo ¿Te reciben? Mira, bueno ya... Ya van 10 de 10 Porque nos recibieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tía Eva? ¿Qué es eso? Es un agüita de jamay Ándale, agüita de jamay Cuidado Cuidado No, tía, está bien Que voy grabando Aquí, agüita de jamay Que nos recibieron Ay, muchísimas gracias Aquí Qué buen servicio Agüita de jamay Qué rico Vamos a brindar Ah, el señor Molina le está tomando Ah, pero qué bárbaro Esto es donde vino el chavo de noche a sus vacaciones Para que sepan Neto, me lo juro Bueno, entonces vamos a llegar Ya están las maletas ahí Vamos a hacer el... Creo que check-in No sé cómo se llama Aquí, para que nos den la habitación Quiero que vean, Amanda, cómo está Nada la despierta Nada Cansada de tanto molestar en el avión Pero bueno, ya nos van a dar Los... Brazaletes Pues nos tocó en el primer piso Gracias a Dios Aquí hay un bar En el que el Juancho se va a poner bien pedo No creo Nah, puro daiquiri sin alcohol Porque en la familia Molina No tomamos Ni el señor Molina Ni yo Así que ustedes también no tomen Porque eso es muy malo Oigan, aquí hay toboganes Para grandes también Por eso compré una cámara Para el agua Mira, a esta le robé la carriola a mi tía Se la robé porque nosotros no trajimos carriola Ratero Bueno, aquí se puede ver Una alberca Y allá se ve el área de niños Aquí pues es una tiendita En lo que de seguro Todo lo venden bien caro Estos niños ya se quieren ir a quitar el pantalón ¿Verdad que sí, Ivana? ¿Ya te quieres cambiar? Sí, ya está lista, mi Ivana Aquí tienen un lugar para dejar a los niños Y aquí vienen los horarios O sea, desde el 9 de la mañana Hasta las 4 Y acá de 7 a 8.45 Sábado También O sea, todos los días Ah, y luego vean, dice Hora de siesta time O sea, están en siesta los niños Le digo al señor Molina ¿Podemos dejar los niños un momento? Para irnos al jacuzzi No me voy a quedar aquí con ellos No vas a arruinar mis planes Aquí ya vamos caminando Está súper bien Punto extra a este hotel Que tiene vidrio Por los niños Porque se pueden aventar, oigan Y aparte tiene crimita aquí adentro Nos tocó la 21.25 Ya mero llegamos Híjole, ya se ve la playa ahí Qué bonita playa la de Cancún La verdad Lo que sabe cada quien Ya llegamos aquí Al 21.25 Vamos a abrirla Ok A ver A ver, détenle a tu papá Ok, closetcita De este lado Una tina de baño Y aquí estamos En el baño Aprecian este room tour Tacita Mucho papel para el señor Molina Y No es un cuarto misterioso Se conecta con el cuarto de allá Así que no le abran Y aquí están Dos camitas Otro espejo Para podernos tomar fotos Acá Otro espejo Ay no, mi hija se va a volver loca aquí Cafetera para el señor Molina Eh, aquí por ahorita Tengo que trabajar Editar unas cosas Ay, mi reina Hermanos hermosos A ver, vamos a ver acá afuera Eh, no Está prohibido salir acá, eh Pero vamos a hacer un tour Ah, sí, ahorita sí con su mamá Pero solos está prohibido Veamos Guau 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 Miren la alberca Allá está la playa Guau Qué padre Ya quiero ir a comer Señor Molina Tengo mucha Marela La verdad Mande Sí, a la alberca Ah, ya la niña Ya vino y dijo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la alberca Era la nana exhibicionista Mirenla A ver Mira los gorros A ver, tu gorro ¿De qué es? Era mini ¿Es de mini? Sí Siento que va al revés Pero tú póntelo como quieras, mi amor A ver, Juancho, el tuyo Ah, de Naruto Muy bien, Panchin Muy bien Ivana Tíralo No, no, no De Princess Peach De Mario Bros Obviamente puro artículo original Que compramos Ajá A ver si me subo yo ahí No, hombre Cómo los amo Qué bárbaros No, pero es que a ti no te decía, hijo No te creas Sabes que sí Miren, ahí viene Marcos Ahí viene Marcos 0S Mira, ahí viene Marcos 0S Ándale Vamos a ir a ver el buffet Nos dijeron que el restaurante italiano También podemos ir Pero el mexicano, el francés, el japonés Y el no sé qué otro Hay que hacer restaurante El chino japonés Fuimos al buffet Y estaba cerrado Porque abren a las 6 de la tarde Entonces son las 4 y media Vamos a esperarnos Y por mientras Le dije a los niños Que si nos metíamos a la alberca O a la playa Entonces vamos en camino Pero antes hay que ir a cambiar Porque te da una tarjetita Para que te entreguen unas toallas Entonces ya vamos en camino El saludito de hoy Va a ser para Salvador Saludos Salvador Gracias por ver todos nuestros videos Y si tú también quieres un saludo Comenta muchas veces En este video Pues no sé si se canse a ver Ahí editor Ayúdame al de Zoom Está el señor Molina Con Amanda Con Ivana Con mi abuelito Ahí están jugando un rato Estamos haciendo Ay Estamos haciendo tiempo Para ir a cenar Ya vinimos Aquí a la playa ¿Verdad que sí? Cuéntame ¿Qué estás haciendo? A ver qué ¿Quién sabe qué estás haciendo? ¿Verdad? Ok La arena Tengo las patas empanizadas Bien feo Yuuu Llena Oye Cuidado con el hongo ¿Por qué le echas arena a tu papá? Cuidado con el hongo Mira Es sucio Mira Tan sucio Dale beso papi Te amo Este es el momento En el que los voy a llevar a la playa Si tú Que me estás viendo este video Ivana Ven La seguridad ante todo Si tú El que estás viendo este video No conoces la playa Así es la playa de Cancún Mira Hay muchos arbolitos Aquí en la playa Porque haz de cuenta Que se está reforestando todo Está creciendo un bosque En la playa No es sargazo No vayan a creer que es sargazo Es sacate artificial premium de Cancún Vamos a meter los pies Vean nada más el mar Así azul como mis ojos Una brutalidad Impresionante ¿Cuál yo sola? ¿Te me hundes? Ponga la repetición Como le cayó en la bocota A esa niña el agua Toma picuela Ah, ya sabía Ya no quisieron Es que ahorita hay bandera roja Está bien gacha la sola Ivana, ¿ya nos vamos? No Pues Ivana obviamente Le cayó agua en los ojos Y por eso ahorita empezó a llorar Pero ya le gustó Entonces Aquí estoy un rato Yo checándola con la cámara Si se me ahoga Pues primero agarraré la cámara Antes que a mi hija Ya, era cierto Pues ya estamos bañados Ya tiramos shower Ivana ya está destrozada Después de estar Después de estar todo el día En la playa En la alberca Se ligó como a tres gringos No, esta niña es tremenda Tiene sueño la niña No, ya Aquí al lado nos tocó mis hermanas Las hermanas JM A ver, ¿qué? Las hermanas, ¿qué? JM Lo mejor es que aquí está conectado una puerta Es correcto Oigan, les quiero contar un chisme Que estuvo muy tremendo Y muy dramático ¿Qué? Pancho Lo que hizo Fue que en el mar Gritó ¡Tiburón! Tú sabes que eso no se puede hacer Porque la gente se puede asustar O sea, tú eres un niño Tú eres un niño grande Aparte perteneces A una pandilla A los Vatos Locos 13 Oigan, pues hasta ahorita Les vamos a mostrar el buffet Porque pues hace rato Estaba cerrado Estaba cerrado Y en el siguiente video Les vamos a mostrar Los toboganes Que hay ¿Los qué? Toboganes Para que sean atentos Suscribanse Y no se van a perder ese video Que va a estar muy fuerte No, ese video se me hace Que yo no voy a ir Porque los toboganes Son muy extremos Entonces yo ya estoy grande Como para esas cosas tan extremas A ver, Ibanita Oigan, lo que le voy a decir Amanda A ver Cuidado los platos Aquí alguien dejó los platos afuera Ivana Ivana, tú te vas a subir A los toboganes extremos ¿O no? No hombre, está destruida Miren, esta es la cara De una niña Que está bien chiflada Que aunque la traen a Cancún Todavía se duerme Y todo Estás muy tremenda Mi amor Te amo Así como quieras Tú eres como Barbie Tú puedes ser Lo que tú quieras ser ¿Verdad que sí? Vas a ser un astronauta O también puede ser Una botarga Del Dr. Simi Se quedaría muy bien Ese trabajo ¿Te gustaría ser botarga Del Dr. Simi? Así, mira Bailaría así Me siento que estoy defraudando a Cancún Porque llevamos casi 24 horas aquí Y no he pedido una piña colada No pasa nada, oiga Pues ya llegamos al restaurante Y Nani está desbastada Vean nada más Ya se le nota el embarazo Los 12 meses que lleva de embarazo 12 meses de gestación llevas Pues ahí llevamos Vamos a ver cómo nos va Pues es que tío También tienes 12 meses de embarazo Es algo que no se ve todos los días Pues se salga Uy, ¿qué es lo que tiene un elefante? 12 meses El señor dice que El señor me está diciendo elefante Sí, sí, dice que 12 meses tiene un elefante Sí, es que pues más o menos De ver al de Ay, eso lo están cerrando Mira Ivana Tienes la nariz igualita a mí Nos parecemos mucho Ahorita vamos a ver Qué tal está el buffet Ahí vamos entrando Ya al restaurante Ya miren Ya tenemos mesirri Nani, ¿vas tú primero? Cuchillos Cuchillos, no Hoy hay mariachi Vamos a bailar, Ana Es momento de ver Qué hay aquí en el En el restaurante bar Ahorita vamos a ver Para ver qué se les antoja Miren, primero que nada Aquí un arrocito Arroz chinito Uy, papá Uy, aquí nada más Nos quedó las sobras Pobre cosita fea Uy, ir acá Panecitos Esto así como de que no Parecen los de las farmacias Guadalajara A mí se me atojan Más unos pingüinos Pero Vamos a ver qué más hay Arroz Papá Papá Lasaña Ensalada Uy, uy, uy Para los fit Como yo Siempre fit Nunca fat Y luego tenemos aquí Algo de Tsuchimi Charimi Wissimi No, hombre A poco no se les antoja Porque a mí no De este lado parece pizza Efectivamente es pizza Acá hay unos molletes Bueno, pues ahí se ve más o menos Le doy un 8 Yo cocino mejor ahí en la casa De este lado verduritas Vegetales Bueno, pues más o menos Yo le doy un 8 8.9 Porque tiene aquí unos macarrones Medio tremendos Eso es básicamente lo que hay Hay agua fresca Café No, ya con el café se ganaron un 12 Entonces vamos a ver Qué me voy a servir Y ahorita lo vemos Bueno, y aquí yo me Déjame digo yo primero Amanda Qué me serví Pues me serví Pasta Un tomatito Sushi Miren Turé Y caldo De camarón A ver Amanda Tú qué te serviste Wow Esta niña Ama con locura La pasta El Juancho se pidió Sushi Porque Juan ama El sushi Pasta Y un Un pastelito De no sé qué Y el señor Molina Se pidió Pollo Un revoltijo Pollo, la saña y papa Pollo, ándale Qué es ese revoltijo Señor Molina Qué bárbaro Round 2 Una ensaladita Pasta Amo la pasta Obviamente pedí limones Y salsa casera Porque a los Molina Nos encanta el limón Y la salsa Las niñas ya me olvidaron Y se fueron allá A la mesa Donde están mis papás Allá están las dos Poniendo gorro Como siempre Quiero que vean Cómo terminó El día Ya saben qué Me dormí a la una De la mañana Me levanté a las cinco De la mañana Y quiero que vean Estas niñas Me dormí a la una De la mañana Me levanté a las cinco De la mañana Soldada caída Y la otra Y ya vamos a dormirnos Son las nueve de la noche Hay que dormirnos Para agarrar pila Para mañana ¡Suscríbete al canal!